Tenemos a Matías Martínez en línea, tenemos a Matías. ¿Qué tal Matías? Muy buenas noches, ¿cómo te va? Hola Dani, Abus, un abrazo grande para vos, para toda la mesa, Dani. Bien, muchísimas gracias. Bueno, lo más importante, tuviste una nota espectacular esta tarde en la red. ¿Cuál de todas? ¿Con la de Marconi? ¿Sí, la de John Marconi u otra? Estamos hablando de la de Marconi, pero... Ah, bueno, bueno, sí, sí, no, porque también había salido más temprano Beligoy, charlando con Marcelo Palacios y la acostamos también en la tarde, pero sí, la de Marconi con algunos títulos fuertes, sobre todo apuntando a que todo esto que viene pasando con el arbitraje, ya en la semana pasada había dado una declaración, un medio parciario, diciendo que independiente no iba a salir campeón nunca mientras se tapia como presidente de APA, y hoy blanqueó un poquito más la situación que tenía que ver con que si bien Hugo Moyano lo apoya incondicionalmente a Chiquita Pialafa, hace 15 años dijo que Pablo Moyano no se habla con Tapia, y que él cree que los palos para independencia de los árbitros vienen por esa relación mala entre Pablo Moyano y Chiquita Pialafa. Bueno, sí, es una situación muy personal, ¿no?, obviamente, pero esto ya había ocurrido antes de que Hugo Moyano apoyara el ingreso de Claudio Tape a la AFA, o sea que es un poco difícil de digerir, ¿no?, que se traiga ese problema en función del apoyo de Hugo, Tapia está gracias a Hugo Moyano en la AFA, ¿no?, como presidente, si no, no hubiera sido posible, o sea que es una situación que a lo mejor tiene también otros ribetes, ¿no?, además de la que dice Guillermo Marconi, o sea Marconi Párez. Sí, hay que hacer también, Dani, mucha autocrítica, la verdad que esta no es una dirigencia que tenga participación activa en la AFA, a Cantero se le reían, más atrás con Pará se había peleado en su momento con Gondona, más atrás de Ucatencelia se había peleado con Gondona, falta encontrar, y esto no es algo menor ni para subestimar, un dirigente de independiente, y esto se lo digo a las agrupaciones que están armando su lista, hay un dirigente de independiente que va a tener que estar todos los días en AFA, que va a ser algún dirigente que tenga un cargo importante y que también cuente con disponibilidad para estar todos los días en AFA, porque hoy no es tema menor, el tema de los partidos, el tema de los árbitros, el tema del reparto de dinero, se cocina muchas cosas allí tan importantes es que no puede ser que un club como independiente ceda tanto espacio ahí, ceda tanto terreno, tenga poca presencia, y a la vista están algunos de los resultados. ¿Alguna pregunta, Daniel Borges, primero? Tuvo que salir, Dani, me parece. Bueno, dale vos. ¿Cómo andás, Mati? ¿Todo bien? Aún. ¿Cómo andás? Estamos tratando de analizar un poco después lo que fue, ¿con qué te quedas del partido saliendo un poco de lo que fue el arbitraje? No, a ver, primero que nada, era un partido que si no intercedía a Villano, terminaba el empate, más allá de algún merecimiento para Ratti, sobre todo por Rocho del segundo tiempo. Quiero dejar en claro que Villano influye directamente en el resultado del partido, que si no era un empate, acaba de terminar Unión Boca, con este empate independiente permanecía dentro de los cuatro, o sea que es un punto complicado, donde hay claramente injerencia de Villano. Vamos a los futbolísticos, que les voy a preguntar. Hace rato que no me vino gustando Independiente, veo que cada vez piensa más en defender que en atacar, que pudo hacer buenos partidos contra los últimos tres del grupo, fíjense la tabla, patronando Níbrun Sarmiento, son los últimos tres del grupo, ahí fue donde Independiente se hizo un poco más fuerte, después la victoria con Gimnasia, ya no le quitó mérito, y la última victoria ha sido también el equipo de ascenso como Guillermíter. Ahora, después, Lanús, Vélez, Racing, Talleres, Independiente perdió con Boca, sacó un empate agónico, porque en el último minuto Boca también la rompe ahí, entonces me preocupa mucho Independiente contra los equipos importantes. Y acá, ¿para qué queremos que Independiente también entre los cuatro? Para ganar el título, entonces, si de los equipos importantes no puedo hacer pata ancha, ya ni nos podemos ilusionar con una posible pelea del título. Creo que Independiente viene pidiendo cambio de sistema hace mucho, le sobra un descensor de esa defensa, una cosa era con Alain Franco de Líbero, y con Insaurralde como stopper, otra cosa, donde ya están exigiendo una línea de cinco que no funciona, y Insaurralde ha bajado sus niveles de que es Líbero, a los zurdos no sé por qué le cuesta más que a los dientros ser Líbero, Luca Rodríguez no es stopper, Gastón Togri no está influyendo mucho sobre la banda izquierda, Fabricio Gusto creo que está haciendo un desgaste, donde hoy no termina atacando bien y defendiendo bien, entonces, ya está, está demostrado que este sistema está agotado, te dio los resultados que se tenían que dar al principio, acomodaste, sacaste puntos, ahora es el momento de ser un poquito más ambicioso, bueno, sabemos que no es falsión de un técnico ambicioso, ahora lo está demostrando, Independiente lo empieza a sufrir. Creo que en el primer tiempo, ante un Racing que salió máximo rato que Independiente todavía, que puso casi un doble tres con mena para tapar la subida de Gusto, que también bajaba por el lado derecho para tapar la salida de Togni, por momentos vi una línea de seis en Racing insólito, bueno, eso hizo que Independiente en el primer tiempo, si bien no arrancó bien, después se fue acomodando y tuvo la chance de Menéndez mano a mano, otro, otro cuando hay que hablar, otro futbolista cuando hay que hablar de situaciones individuales, está muy lindo que Menéndez haga dos goles a Sarmiento y sea figura, pero a mí me gusta que Menéndez aparezca en un partido importante también alguna vez, yo quiero que haga goles a Boca, a Racing, a San Lorenzo y no pasa, es un jugador para ciertos partidos, pero bueno, tuvo la chance más clara, después tuvo el tiro afuera de Silvio Romero, da la sensación que de repente se iba mejor en el entretiempo, y la verdad que no entendí, no entendí la postura del segundo tiempo, de otra vez salir, esperar a ver qué hacía Racing, especular, y creo que Pizzi se empezó a dar cuenta de eso, y los cambios de Racing ponía el equipo que va más adelante, y los cambios de Independiente, por ejemplo con la salida de Saldita González y poner otros cinco de marca, lo iban haciendo retroceder cada vez más, está claro, ayer había un banco con pocas soluciones en Independiente, muy limitado por la baja del COVID, pero vos tenías ahí un robo para meter, yo creo que estaba cansado Palacio, tenías a Chaco Martínez para meter, estuvo bien el cambio de Herrera, estuvo bien el cambio de Velasco, pero creo que la postura de Independiente cada vez es más, de especular, muestra que es un equipo inseguro, y la verdad que está dejando mucho que decir en partidos importantes, y ahora se viene otro el domingo con Defensa y Muchís, la que se trae gigantesco del rival directo. Sí, más con la forma que tiene de jugar Defensa, que Becacer se volvió a hacer un poco lo que fue en su primera etapa en ese club, así que va a estar complicado. Sí, sí, porque además todos los que tuvieron COVID esta semana tampoco van a poder estar con Defensa y Justicia, van a ser bajas también, después ya arranca la doble competencia con la Copa Sudamericana, Independiente definiendo los últimos puntos del grupo, yo creo que ayer era un partido para, hace rato que no había un Racing tan flojo también en nombre y en funcionamiento, creo que es el peor Racing de los últimos años, el Independiente salió a especular, no me gusta, no es la historia Independiente, me gusta otra cosa, mi intención, salir a buscar los partidos, yo prefiero perder en el golpe por golpe, yendo al frente, y no perder como se perdió ayer, que si bien hubo una rueda arbitral, si hubiese un ganador también tendría que haber sido Racing, por el cabezazo de Cofendi que sale mal en Milton Álvarez, por esa jugada que termina trabando mal, Lucas Rodríguez tira en el centro atrás, creo que le pega Lolo Miranda, y salva con los patins ahorrando, y después también el segundo remate, Gustos cruzando, la verdad que Racing, de haber tenido, de haber tenido, creo que Racing en general y global, fue más que Independiente. Sí, ese es el tema, cuando perdés de la forma que se perdió, porque es como decir, tuvo ocasiones claras por algunos errores de Independiente, pero cuando parecía que el 0 a 0 se cerraba, pasó eso y duele más, duele más. Sí, duele por un montón de cosas, duele porque el punto servía, duele porque los 90 minutos no fueron buenos, duele porque es una vez más, contra Talleres en él no había un penal, contra Boca creo que el penal de Zambaran en los últimos minutos, era Codazo Acosta, delustó, bueno, hay muchos arbitrajes para atrás, que son preocupantes contra Independiente, y por esto, porque viene sacando uno de 15 con rivales importantes, uno de 12 con rivales en el grupo, y lo que se viene de Defensa y Justicia, es complicado, y después se viene también la doble competencia con Sudamericana, con un plantel diezmado, entonces, ya el panorama no está en el entadar como hace dos o tres partidos atrás. Matías, ¿alguna novedad política en Independiente? Ah, bueno Dani, vos sabés eso, hasta ves incluso seguramente más que yo, están en el periodo de armado, de charlar, no ha armado de lista, por ahora, de proyecto, se han unido los proyectos de Saco y Marconi, que habían formulado ocho puntos, de cómo debe conducirse Independiente, gane quien gane, bueno, se han reunido con Montenegro, con Puro Saltimiento Rojo, y con Lista Roja, que ellos habían también desagradado sus once puntos, entre las dos agrupaciones, dijeron, bueno, unificar esos puntos, para tener un proyecto de club, los grupos económicos de cada lado también, se están juntando para ver si coinciden, el diagnóstico ya coincide, lógicamente, para ver si coinciden los puntos de cómo debe salir Independiente adelante, y bueno, si hay acuerdo en eso, podríamos llegar a empezar a pensar, de empezar a pensar, digo, de algún acuerdo de lista, de irlo acumuladamente, pero ahora, todo muy verde, muy despacio, mucho temor también, por lo que cuentan, en voz baja, ¿no?, de, bueno, no queremos salir ya al choque tan temprano con Lomoyano, porque van a estar seis meses de gastante, seguramente los últimos tres o cuatro meses, ahí se empiece a definir un poquito más, quién va a ir contra el oficialismo, y ver todavía si el oficialismo se presenta, en principio, cuando uno habla con los directivos más importantes, dicen que sí, que la idea es que se vuelva a presentar Lomoyano, pero bueno, yo creo que me perderá también de varios factores. Exactamente, perfecto. ¿Cuándo vuelve el entrenamiento del equipo? Mañana, hoy tuvieron día libre, ya les avisaron que con Tigre no se juega el día miércoles, es oficial que el partido está suspendido, así que mañana se vuelve, ya pensando que lo que va a ser el domingo 21 horas, el Libertador de América, de la Ciudad de Justicia, con el estadio ya resembrado también, con la necesidad de sumar, teniendo en cuenta que independiente ya va a arrancar por primera vez, acá en la última fecha, por primera vez afuera de los cuatro, y con la obligación de salir a ganar el partido, y con una semana donde va a ser importante nuevamente el tema de testreos, porque recordemos Dani que terminó el día jueves con los testreos independientes, quedaron en que solo si había algún futbolista con síntomas volvió a testear, nadie ha avisado nada, nadie ha presentado ningún síntoma, pero bueno también la semana pasada algún que otro sintomático había y apareció, entonces también será una semana importante de testreos de COVID. Bien, ¿cómo está Saltita? Saltita hablé con un familiar directo, va a quedar internado hasta mañana, en principio hasta hoy, ayer se hizo una resonancia, están esperando el informe del médico, hoy lo iba a visitar por la noche, imagino que ya estaba lo de estar visitando en la neuróloga, estaba todavía con algo de recta bella, ya había recuperado la conciencia y los movimientos, bueno, yo creo que ya mañana, por suerte va a tener alta, pero el golpe fue fuerte, fue feo, y las otras cuestiones, porque todos nos quedamos con el gol, pero viéndola después, la repetición, es una jugada de juego absolutamente desmedido, de Novillo, la roja, después un manotazo de Novillo en la mano de Menéndez, la falta de Neri Domínguez, que le cobran a Cáceres, era la falta de Neri Domínguez, era segunda amarilla y roja, la verdad fue escandaloso de lo liviano, y yo hoy pensaba, cuando escuchaba a Belioy que decía que lo iban a parar, digo, cuando un futbolista, que también tiene su tribunal de disciplina, tiene doble amarilla, es un partido, ahora cuando mete un codazo, un trompazo, por una falta fuerte, son tres, cuatro partidos a veces, o dos, tres, cuatro partidos, bueno, me parece que Biliano, en este caso, cambió el resultado de un partido, se equivocó en cuatro jugadas, creo que es clave, y no creo que alcance con una fecha solo parada, me parece que Belioy, si verdaderamente quiere, hacer las cosas bien, como director nacional de arbitraje, debería tomar una sanción ejemplar con Biliano. Bien, te mandamos un gran abrazo, y muchísimas gracias por tu participación, tan amable como siempre. Abrazo Dani, un abrazo para todos. Muchas gracias.